El reloj, o relogio, reloj, relogio, el reloj, o relogio, la bicicleta, 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 la bicicleta, la puerta, 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 la lata de pintura, la lata de pintura, la lata de pintura, la lata de pintura, el marco de retrato, la moldura de retrato, la moldura de retrato, el bote de basura, la lixeira, la lixeira, la lixeira, El dado O dado 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 El dado O dado El jarrón O vaso Jarrón Vaso El jarrón O vaso El botón O botón 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 El botón O botón La basura O lixo Basura Lixo La basura O lixo La carta Panela Panela El juego El juego O baralho O baralho Juego de cartas Baralho El baralho El baralho El baralho O baralho O baralho O baralho O baralho O baralho Acén Ocho O baralho O baralho A frigideira. Sartén. Frigideira. La sartén. A frigideira. El plato. O prato. Plato. Prato. El plato. O prato.